Amigos, 5 y 51 minutos, llegó a nuestro país la obra Odalisca de Pantalón Rojo del pintor Henry Matiz, un cuadro que desapareció del Museo de Arte Contemporáneo hace 12 años. Nuestra compañera Stephanie Sertori está en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía y nos informa. Adelante, Stephanie. Completando todos los expedientes, realizando todas las diligencias necesarias para demostrar que esta obra es patrimonio del pueblo venezolano y que debe estar aquí en Venezuela para el goce y disfrute de todas y de todos los venezolanos. Esto es un logro más de la revolución bolivariana, de un gobierno sensible a las artes, a las culturas, que ha abierto las puertas de los museos para el pueblo, que ha abierto los fondos de las obras de todos los museos para todo el pueblo de Venezuela, impensable hace 15 años. Hace 15 años estas obras estaban dedicadas únicas y exclusivamente para una élite de nuestra sociedad. Hoy la revolución bolivariana ha socializado el goce y disfrute de todos los derechos culturales y este esfuerzo por recuperar a la Odalisca de Pantalón Rojo para nuevamente sea parte fundamental de la colección de los museos nacionales, bueno, dice mucho del compromiso que tiene el gobierno bolivariano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que llevó en su gestión como canciller las diligencias fundamentales para iniciar los trámites de repatriación de la obra. Así que bueno, estamos muy contentos. Aquí me acompaña también la viceministra, recientemente nombrada viceministra de Asuntos de Cooperación, pero fue la viceministra para América del Norte, la viceministra que realizó la mayor parte de las diligencias y me acompaña también el compañero Joel Espinosa, el compañero encargado por el Ministerio Público que acompañó todo el traslado y fue, digamos, el líder de la Comisión Venezolana que fue al rescate de la obra. Así que bueno, estamos en disposición para... Fíjense, yo quisiera comentar, ¿no? Que en este momento nosotros tenemos que generar un procedimiento muy riguroso que la Fiscalía debe completar el traslado hasta la sede donde va a permanecer durante esta noche la obra y mañana a las 11 de la mañana en rueda de prensa a la que invitamos a todas y a todos vamos a hacer el acto de entrega formal del Ministerio Público al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y en un plazo de 15 días vamos a estar entonces exponiendo la obra en el Museo de Arte Contemporáneo para el goce y disfrute de todas y de todos los venezolanos. ¿Esta obra va a estar permanentemente ahí en el museo o va a estar durante un tiempo previsto nada más? Esta obra, bueno, hay un plan que vamos en los próximos días también a compartir con todas y todos ustedes hay una campaña y hay un plan de puesta en valor de la obra y hay una serie de actividades de formación, de interpretación, de sensibilización sobre particularmente esta obra que vamos a estar presentando para todas y todos los venezolanos efectivamente vamos a hacer la inauguración de una obra, de una exposición temática sobre el regreso de la obra de la odalisca de pantalón rojo a Venezuela y eso lo vamos a estar haciendo a partir dentro de 15 días luego de que nuestro equipo de expertos complete el tratamiento técnico que debemos hacerle a la obra para su total recuperación. Nos han informado rápidamente que la obra no tiene mayores daños en su estructura pictórica no así en los bordes de la obra que requiere de un tratamiento especial pero es una buena noticia que la conservación general de la obra está en buen estado así que debe ser un encuentro breve que no queríamos que pasara por debajo de la mesa pero debemos entender que tenemos que completar un procedimiento de traslado la obra no ha llegado todavía, ya está en territorio venezolano pero debe mantenerse durante 72 horas en su embalaje para su climatización su asentamiento para que pueda ser sometida luego a este tratamiento de restauración que va a realizarse con los mejores expertos que son nuestros expertos de la Fundación Museo Nacional Pero no fue bajo su gestión que se hurtó la obra sin embargo han transcurrido 12 años y qué medidas va a tomar el Ministerio de Cultura, por ejemplo en su caso para que esto no vuelva a ocurrir y si tiene información, cuáles son las custodias que tienen los museos ahorita y cómo sabemos que se pueden custodiar y que se pueden mantener y que no pueden ocurrir lo que ocurrió con el rato de la lista Si la obra no se votó, la obra fue sustraída de la sustraída porque todavía están los procedimientos de investigación que serán los órganos encargados de esta tarea quienes darán los detalles pero efectivamente nosotros hemos generado el Comité Técnico Nacional para la lucha en contra del tráfico ilícito de bienes culturales y allí participa el Instituto de Patrimonio Cultural el Ministerio de Relaciones Exteriores el Ministerio de Asuntos Interiores Justicia y Paz y una serie de componentes técnicos de esos ministerios que nos han permitido generar una estrategia para la custodia del patrimonio cultural y las alianzas que hemos ido construyendo también a nivel internacional la firma de tratados bilaterales y multilaterales que ha ido alcanzando la revolución bolivariana en la geopolítica internacional en esa nueva conformación eso debería estarlo comentando la viceministra pero esta comisión ha logrado la generación de enlaces de articulaciones a nivel internacional que nos permite hoy tener, digamos, un escenario distinto al de hace 15 años al de hace 15 años esa comisión se creó en el 2004 y ha venido articulando y es una de las fortalezas por las que hemos logrado tener hoy la obra hoy aquí de regreso con todos y todos los venezolanos Bien, muchísimas gracias ministro también vamos a tratar de conversar inmediato con Joel Espinosa director general de actuación procesal por parte del Ministerio Público para que nos comente sobre todo el procedimiento que se realizó para poder traer la odalisca de pantalón roja a nuestro país nuevamente Buenas tardes como ustedes ya bien lo saben hoy los jueces Marshall entregaron al Ministerio Público de Venezuela la odalisca de pantalón roja Esta acción emprendida por el Estado venezolano para la recuperación de esta obra refleja la voluntad del Estado venezolano en querer garantizarle a nuestros conciudadanos su derecho a la cultura el derecho a acceder libremente a contemplar este tipo de obra Porque después de tanto tiempo 12 años pasaron desde que desapareció el cuadro del Museo de Arte Contemporáneo Bueno, ustedes perfectamente lo conocen hubo una aprehensión de unas personas que estaban traficando y tratando de hacer una venta agentes del FBI en los Estados Unidos hicieron una acción en el marco de sus leyes y sencillamente aprendieron en flagrancia dos personas estas personas actualmente fueron procesadas y están condenadas El Ministerio Público ha solicitado a los Estados Unidos una rogatoria en la cual le pide copia certificada del expediente mediante el cual se reflejen todas las acciones y todos los elementos que surgieron en el juicio Eso va a ser incorporado a nuestro expediente y en consecuencia vamos a seguir trabajando en función de esos elementos y de otros que ya los fiscales tienen a la mano En cuanto a las investigaciones que se van a realizar en los próximos días que nos estaba comentando el Ministro en cuanto a la obra a las investigaciones que se van a realizar Bien amigos en estos momentos nos trasladamos al patio de la Academia Militar de Fuerte Tiuna donde el Presidente de la República Nicolás Maduro encabeza el acto de grado de oficiales de comando promoción 2014